Estamos muy satisfechos porque, como han manifestado miembros de todos los organismos de derechos humanos del país y supongo que de otros países también, se pudo afirmar jurídicamente que la apropiación de los menores de 10 años, como se decía en la sentencia, formó parte de una práctica sistemática o plan sistemático. Digo, esto es lo que se buscaba y es un hecho fundamental, que queda sentado como tal, como una práctica sistemática y de algún modo, bueno, la graduación de las penas, que por ahí no conformó del todo en algunos casos, responde al rol que le cabía a cada individuo, en el caso de Videla, como máximo responsable. Así que también esa pena de 50 años es la primera vez que se impone y entiendo que en el caso de Videla y de algún otro se planteó así porque si no, inclusive la pena de prisión perpetua puede dar lugar a que al cabo de cierto tiempo pudieran quedar en libertad y ya con los 50 años eso no es posible. Así que en términos generales creo que realmente ha sido una sentencia histórica y que deja grandes enseñanzas justamente hacia el futuro, ¿no? ¿Va cerrando un círculo finalmente o queda mucho pendiente todavía? Queda mucho pendiente porque de hecho, bueno, ya han fallecido represores. Hoy me estaba acordando de los miembros de las juntas militares y creo que de 9 quedan 3 vivos, Videla, Viñone y Franco, este que ayer fue absuelto, pero después otros 6 han muerto ya y unos cuantos impunes, principalmente Macera, que tal vez haya sido el represor más cínico, más perverso de todos y que zafó por su accidente cerebrovascular y por todo lo que demoró la justicia. Pero más allá de eso, cada sentencia que ahora ya se producen, no digo semana a semana, pero sí mes a mes en alguna provincia del país se está cerrando algún juicio, cada sentencia indudablemente incorpora jurisprudencia, incorpora una enseñanza para las generaciones de argentinos que hoy presencian estos juicios y los que estarán por venir. Hoy leía también en un diario que Videla quería quedar en las enciclopedias como presidente de facto y ya figura como dictador argentino, así que indudablemente los juicios contribuyen mucho a eso.